Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta entrega de tips técnicos, en este caso voy a evaluar una escala, en esta escala voy a mezclar una técnica para mano derecha, bémulo y por supuesto la técnica de mano izquierda, que es escala, y voy a hacer acotación, voy a traer a la palestra una escala muy usada, muy reconocida que es la primera escala del método del maestro Segovia, es la escala de 2 a 2 octavas digitada por él, créanme, esta escala es genial para avanzar en digitación y en desplazamiento sobre el diapasón, te da un dominio del diapasón tremendo, está allí, la voy a colocar allí, vean su diagrama, acá le dejo esta imagen explicativa de la escala, arriba está la tablatura y abajo está el diapasón de la guitarra con los dedos con los que deben pisar cada una de las notas que aparece arriba, deben seguir el orden por favor, con esta imagen recordamos la función de cada uno de nuestros dedos de nuestra mano izquierda sobre el diapasón, acá les dejo el cifrado y la partitura, en la parte de arriba la partitura con los dedos que se deben usar al momento de pulsar la guitarra y abajo el lugar donde debe ubicarse el dedo, sean cuidadosos y metódicos. Ok, para realizarla es preferible que se realice con los dedos paralelos al diapasón, el pulgar atrás como habíamos hablado y que no se doble la muñeca, es importantísimo que no se doble la muñeca, que no hagan esto al momento de tocar. Recordemos por medio de este dibujo la manera correcta de tomar nuestra guitarra con nuestra mano izquierda. Procuren siempre tener una posición cómoda, yo desarrollé esto donde el mástir va hacia arriba porque mientras el mástir esté más inclinado, es más fácil desplazarse. Este es el ejercicio. Ok, cuando ya lo dominen podrán realizarlo en todo el diapasón, o sea no solo haríamos la escala de 2 sino la de 2 sostenido. Contrario a lo que muchos piensan y a lo que muchos venden, no es tocar rápido, es tocar lento y teniendo conciencia de la nota que se está haciendo, bien depurado, bien limpio, si lo logras tocar lentísimo y limpio, obviamente lo vas a poder tocar rápido, bien. Entonces acá el objetivo no es llegar a tocar rápido, el objetivo es tocar bien y tener sentido al momento de tocar, tener conciencia de lo que se está tocando. Esta escala la recomiendo al 100%. La voy a colocar allí en un diagrama con la tablatura para que les sea más fácil de entender y la exposición donde deben tocar cada nota. Muchas gracias. 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 Gracias.